Hola, mi nombre es Jorge Baliengo, soy lanzador de disco de Rosario. Voy a competir en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y bueno, mi expectativa, mi sueño sería entrar a la final olímpica. El lanzamiento del disco consiste en arrojar este implemento que pesa 2 kilos. Se toma de esta forma, es decir, no se agarra, se apoya. Y bueno, después de hacer unos balanceos, vas ahí, haces un giro y medio y se lanza hacia el campo, es decir, lanzamos desde la jaula hacia el campo. Bueno, y gana el que lanza más lejos esto, hay que tirarlo dentro de unos flejes que ponen, que es un ángulo, y bueno, no hay que salirse en ningún momento del círculo antes de que se mida. Es lo máximo que puede aspirar un deportista, llegar a un Juego Olímpico y bueno, depende del nivel después con el que uno llegue, aspirar a una final o una posible medalla. Lo estoy disfrutando realmente porque bueno, yo en el 2007 tuve un accidente de entrenamiento, tuve una lesión muy grande en el... se me desprendió todo el pecho, del hueso, del brazo, así que cinco médicos en Italia me dijeron que no me podían operar y bueno, cuando vine acá a Argentina, el nivel médico que tenemos nosotros es increíble. Y en Rosario me dijeron que sí, que me iban a operar, que no lo habían hecho nunca, pero que lo iban a hacer para que yo pueda seguir tirando. Por suerte lo hicieron y lo hicieron muy bien, me llevó muchísimo tiempo recuperarme, pero bueno, pues llegué a los Juegos Olímpicos de Beijing con lo justo, y todavía tenía bronca, entre comillas, con la vida, porque yo estaba en mi mejor momento, estaba para hacer cualquier cosa el año anterior, y bueno, eso como me frenó muchísimo, y recién este año, cinco años después, estoy retomando lo que era mi nivel antes de esa lesión tan grande. O sea, estoy disfrutando mucho por eso, y aparte porque ya al tener la marca con cierto tiempo de anticipación me permite pensar directamente en los Juegos.